Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy estaremos jugando con la nueva casa de Rosita Fresita Y también les tengo 3 huevos sorpresa de fresa para abrir Ya saqué todo del paquete y aquí les muestro nuestra muñeca de Rosita Fresita Tiene un cabello muy largo, rojo y rosado Y huele riquísimo, huele como goma de mascar de fresa Tiene unos lindos zapatos rosa y un vestido verde de rayas Y tiene ojos verdes muy grandes y pecas Ahora veamos dentro de su casa Como pueden ver es rosada con ventanas verdes y un techo verde con blanco Y tiene forma de fresa Esta puerta por acá también se abre Y el tamaño es perfecto para que Rosita Fresita entre También podemos abrir su casa de esta manera Y esta parte del ático trae accesorios Y calcamonías Parece que tenemos globos Una mesa Un pastel de fresa Un gatito Oh, está muy lindo Y una jarra Y dos vasitos Y así es como todo se mira cuando está armado La casa de Rosita Fresita tiene este lindo patio para hacer fiestas fuera En la parte de adentro está esta tablita para poner cosas Y dos fotos Una del gatito y otra de un perrito También tenemos dos ventanas y una alfombra Y en la parte de arriba está el ático Para mí esto está perfecto para dormir Incluso nuestro gatito cabe Y ahora que ya terminamos de decorar Veamos que hay dentro de nuestros huevos sorpresa de fresa Oh, tenemos un huevo de chocolate sorpresa de Rosita Fresita Y adentro tenemos al parecer un muñequito de frutas Este se mira como una fresa Y va a estar tocando la guitarra Y aquí está un acercamiento Oh, qué lindo Y será el invitado perfecto para nuestra fiesta Y ahora la fresa número dos Una bolsa sorpresa de Palace Pets Serie 3 Oh, miren qué lindo está este Se llama Soundrop Y es un pavo real Lindo, lindo, lindo Creo que Soundrop va con la princesa Rapunzel Wow, qué elegante Creo que nuestro gatito y él se llevarán muy bien Nuestra última fresa, la número tres Bolsa sorpresa de Chopkins, temporada dos Este se llama Seasouls y tiene colores rojo y verde Y saben, sus colores combinan con la casa Oh, y miren Seasouls es un raro Qué suertudo somos Bueno niños, espero que les haya gustado muchísimo ver la casita de Rosita Fresita Si les gustaría ver más videos como este No olviden dar deditos arriba Y no olviden dejarme un comentario y decirme cuál parte del video fue su favorita Lo que más me gustó fue nuestro lindo gatito Esto fue DCTC en español Muchas gracias por ver, hasta luego Gracias por ver, hasta luego ¡Suscríbete al canal!